Música Las mujeres en la ciencia son un temón. A ver, por un lado tenemos lo siguiente, si pensamos, si hoy queremos averiguar cuántas mujeres hay trabajando en ciencia y tecnología respecto del total en el mundo, podemos ir a un relevamiento que hace cada 10 años la UNESCO que es con la partida del Instituto de Estadística de la UNESCO y nos vamos a encontrar con que ese número es 29%, o sea, menos de un tercio. Más o menos en el mundo somos la mitad de mujeres y solamente estamos representadas en ciencia menos de un tercio. Eso ya es poco. Entonces, por un lado decimos, bueno, acá faltan mujeres. Después podemos hilar un poco más fino y decir, bueno, a ver qué pasa en las regiones, qué pasa en cada lugar del mundo. Y si hacemos eso, en América Latina estamos casi en paridad. En América Latina hay un 46% de mujeres trabajando en ciencia y tecnología. Y en Argentina estamos por encima de la paridad. Somos más mujeres que varones haciendo investigación en ciencia y tecnología. Entonces, ahí es cuando la pregunta lógica es, bueno, ¿de qué se quejan entonces? Si son un montón. Bueno, pero ¿dónde estamos? Porque una vez que decimos somos un montón, la siguiente pregunta es, ¿a dónde estamos? Y lo que se ve son dos cosas. Una, que no estamos en los puestos más altos. O sea, las jerarquías están todas masculinizadas. A medida que vas subiendo en el escalafón, te encontrás con un porcentaje abrumador de varones. Entonces, por un lado es eso, no estamos en las mesas de decisiones. Somos un montón, pero no estamos en las mesas de decisiones. Después, por el otro, tenemos el problema de lo que se llama segregación. ¿Dónde estamos? En las áreas. Entonces, ¿dónde faltamos? Y faltamos en matemáticas, faltamos en informática, faltamos en las ingenierías. Entonces, una pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que eso cambie? O sea, ¿cómo podríamos revertir esto? Y algo que surge bastante intuitivamente es, bueno, necesitaríamos que más jóvenes se acerquen a esas carreras. Bueno, ¿cómo podríamos hacer que eso pase? Una de las formas, hay muchas, pero una de las formas es haciendo más visible el trabajo de las mujeres que ya están en esas áreas. ¿Por qué? Porque son referentes. Porque no puedo imaginar ser algo que nunca supe que existía siquiera. En cambio, si yo veo a una astrónoma, o veo a una ingeniera, o veo a una mujer que se dedica a hacer analistas de sistemas, yo podría pensar, ah, esto también es una posibilidad para mí. Entonces, cuando yo hago mucha hincapié en la visibilización de las mujeres en la ciencia, en parte es para esto, es para que existan ciertos modelos que las chicas, las nenas de hoy, digan, ah, quizás yo podría hacer eso. No quiere decir que todas vayan a hacer carreras de ciencia, pero por lo menos que sea parte de su universo posible. Así como se imaginan que pueden ser arquitectas, pintoras, que pueden ser futbolistas, también pueden ser astrónomas, pueden ser ingenieras, pueden ser informáticas. Entonces, la visibilización de las mujeres, además del reconocimiento de que fuimos parte y somos parte de la construcción del conocimiento científico, que eso sin dudas es así, además sirve también para inspirar a las que van a venir, para decirles, mirá, estamos ahí, no es que no estamos, no es que no hay mujeres trabajando en estas áreas. Estamos, a veces somos pocas, pero es una posibilidad. Tenerlo en mente, cuando piensas a qué te querés dedicar, sabés que esto es una posibilidad. Lo que sabemos sobre las dificultades de las mujeres en la carrera científica es que hay algo, se conoce como, digamos, una analogía del pipeline, del tubo, de una cañería. Entonces, uno de lo que se puede imaginar es una cañería con agujeritos. Dicen, bueno, empieza todo el agua, todas las mujeres que entran al sistema y después se van cayendo por los agujeritos. Uno de los agujeritos por donde nos caemos habitualmente es en el agujero de la maternidad. Después de la maternidad es difícil reinsertarse, es difícil mantener la productividad que el sistema te pide. El sistema no está preparado para que las mujeres queden sostenidas en ese sistema. Entonces, no es solamente que lleguemos, porque ese es el otro problema. No es, bueno, mirá, hay un montón de mujeres trabajando en esa tecnología. Está bien, pero después el sistema no las sostiene. No se tienen en cuenta políticas públicas de cuidado, que es algo que necesitaríamos. Las mujeres nos encargamos mayormente de las tareas de cuidado, de trabajo doméstico no remunerado. Todo eso también está ahí como una dificultad. Porque, de hecho, tenemos mucha estadística y lo vemos y sabemos que lo que pasa es que hay igualdad de situaciones en términos de, por ejemplo, tener familia, estar casada y tener hijos o cualquier situación familiar análoga, los varones siguen produciendo de una manera muy parecida como producían antes y las mujeres no. Y eso es porque las mujeres nos hacemos más cargo de alguna de esas tareas de cuidado, de trabajo doméstico no remunerado. Entonces, todo eso no está contemplado. O sea, hay algo de evaluar a las mujeres y a los varones con la misma vara, porque lo que queremos es transparencia y decir, bueno, mirá, lo que estamos midiendo es productividad académica. Y decir, bueno, está bien, pero eso es hacer un tratamiento parejo en personas que no empiezan desde el mismo lugar. Nosotros no queremos eso. Lo que queremos es repensar formas de evaluación, modelos de éxito. Queremos poder repensar cómo hacer para que la maternidad no sea un impacto tan grande para las mujeres y no se caigan del sistema y después no puedan reinsertarse. Todo eso sí requiere un trabajo colectivo. Y eso es fundamental. No es un pedido individual. Esto no puede ser un reclamo individual. Tiene que ser un reclamo colectivo. Entonces, sí, las mujeres enfrentamos obstáculos. Conocemos cuáles son esos obstáculos porque tenemos mucha evidencia que nos lo muestra y sabemos que la manera de resolverlo es colectivamente, con políticas colectivas. Entonces, es algo por lo que todavía tenemos que seguir luchando.